Alguna mujer nos la ha dicho en su vida Por lo que me hiciste Vendrás llorando en algún momento Vamos a ver Sé que viendrás llorando cuando te enteres De que como tú dices nadie te quiere Sé que viendrás llorando desengañado Jugando, besando a otras no sientas nada Sé que viendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, no sé Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así porque así ¡Venga el coro, vámonos! Sé que viendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que viendrás llorando Por mi amor suplicando Bien, no sé Sé que viendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que viendrás llorando Por mi amor suplicando Bien, no sé Bien, no sé Vengirando corazón Él es el corazón Venga el amor Llen, no sé Ven, ven Sé que viendrás llorando arrepentido Al ver que sin amor tu vida nos vida Sé que viendrás buscando lo que fue tuyo Dejando tras vanidad y tu cruel orgullo Seguirá llorando, no sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor se te convierte Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así ¡Venga, yo la vámona! Seguirá llorando Por mi amor suplicando Seguirá llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Seguirá llorando Por mi amor suplicando Seguirá llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Seguirá llorando Sácalo a bailar Por mi amor suplicando, bien lo sé No se ve nada No se ve nada Por mi amor suplicando, bien lo sé 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 Por mi amor suplicando, bien lo sé